El Registro Nacional de las Personas ya prepara el plan operativo para que todos los presos cuenten con el documento personal de identificación. Será en octubre próximo que se inicie el registro para la entrega del documento personal de identificación a las personas que guardan prisión, según lo anunció el director del Registro Nacional de Personas, RENAP. Pero antes de que se lleve a cabo este proceso, deben establecerse algunas medidas de seguridad para los empleados que lleguen a realizar este trabajo. El tema principal es el tema de la seguridad, ¿verdad? Como sabemos que hay reos por diversos delitos que han cometido ahí, hay algunos que son de tipo violento, ¿verdad? Y estos tendremos que tener una coordinación muy especial para poder garantizar la seguridad del personal de RENAP, del personal de presidios y también de los que están privados de libertad. La recopilación de la información iniciará en el preventivo de la zona 18, para posteriormente llegar a los demás centros carcelarios. Con información de Bayro Ramírez, Azteca Noticias.